El Valero Es la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave y afina el cuero Replica fuerte, tú, tú, timpadero Y sigue la clave y afina el cuero Replica fuerte, tú, tú, timpadero ¡Andy Montañés! ¡Mástica para los rumberos! ¡Mástica para los rumberos! ¡Mástica para los rumberos! ¡Mástica para los rumberos! Con mi amigo Charlie estoy cantando Te digoチャンネル Oye Andy, llegaste a la tarima y los celulares se prendieron Vamos a la rumba, la rumba que anda sabrosa, adelante compañero Que esto es de vida, que es el timbal, que es el timbalero Oye, en Barranquilla están gozando, aquí que son milloneros Y más timbal, 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 timbal para los rumberos Este que está a ganar, este que está a ganar Más timbal para los rumberos Y que levanten las manos, hay coditos los rumberos Más timbal para los rumberos Rocaro, fuera, rocaro, fuera Más timbal para los rumberos Que levanten las manos todos, todos los que son rumberos Más timbal para los 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 rumberos Y con Andy Montañez, aquí mismito nos amanecemos Más timbal para los rumberos Este que está a ganar, este que está a ganar, este que está a ganar, este que está a ganar Más timbal para los rumberos Para los rumberos mayores Y también para los rumberos Más timbal para los rumberos Timbal Más timbal para los rumberos Para los ruperos Para los ruperos ¡Quién es ella! Para los ruperos Para los ruperos Para los ruperos Para los ruperos Más timbal para los ruperos Pero que más timbal Sí, sí, pero que más timbal Eso mismo es lo que quiero Más timbal para los ruperos Más timbal pide la gente Más timbal para el timbalero No se oye Y ahora le decimos Que yo me tengo que ir Ahora le decimos Que yo me tengo que ir Se queda mi hermano Andy Oye, cantando aquí Se queda mi hermano Andy Ay, cantando así ¡Seguimos! ¡Nos vamos! ¡Seguimos! ¡Nos vamos! Esta noche es tan sabrosa Esta noche está divina Esta noche es tan sabrosa Esta noche está divina Creo que ya me merezco Una cervecita fría Yo creo que ya me merezco Una cervecita fría ¡Seguimos! ¡Nos vamos! ¡Seguimos! ¡Nos vamos! Mira esa luna que está Que está mirada que que brilla Mira esa luna que está Que está mirada que que brilla Y toda la gente está Gozando aquí en Barranquilla Y toda la gente está Gozando aquí en Barranquilla Seguimos 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 Nos vamos El que se vaya pa' su casa Ahí le damos una trulla El que se vaya a su casa Ahí le damos una trulla Paddy y yo Seguir cantando Necesitamos una bulla Paddy y yo Seguir cantando Necesitamos una bulla Una bulla por aquí Una bulla por allá Una bulla por aquí Una bulla por allá Seguimos Nos vamos ¡Misteria! Para lo rumbero 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 Palo Romero